Músicos hay muchos, pero ¿qué pasa si la música suena así? Si ponemos un teclado, si ponemos una guitarra, pero ¿qué pasa si alguien canta? Sé que tienes un nuevo amor, y alguien dice, con sentimiento y sabor, el nombre de la banda, Copacabana, esta es la música que tus oídos querían escuchar, para que lo sienta, Copacabana, ahora se llama Copacabana, pedilo acá en tu radio.